Entre todos. La fase 2 es preescolar. Primero, segundo y tercero, ¿no? De lo que es preescolar. Déjame, no lo pusieron ahí, pero la fase 1. Ahí la tenemos. La fase 1, que no lo ponen ahí, es cómo te educaron en tu casa. Y cuenta para evaluarte el primero, ¿no? Y pues habrá que ver quién evalúa eso, ¿no? Y cómo se evalúa. El maestro. Sí, sí, pero cómo se evalúa de cómo se educaron. Ahorita vienen más abajo. Bueno, ahí está la fase 3, la fase 4, 5 y 6, la secundaria. O sea, todo secundario es una sola fase. La fase 6. Imagínate, ¿qué pasó, Toroné, la fase 6? ¿Y alguien le entenderá? Bueno, la Secretaría de Educación Pública le entenderán a esto. No, hombre, ¿qué le van a andar entendiendo? No saben lo que hicieron. No, no tienen la menor idea. Son copiones. Se roban todos, se roban las tesis. Este sistema lo traerían de Venezuela o de Cuba o de donde sea. De Rusia. Está medio raro. Bueno. ¿Hay más usantes de la verdad enseñada? Ahí están los, ya los vimos. Y la Secretaría abundó que los maestros comunicarán los resultados a estudiantes, así como a sus padres o madres o tutores, en cada uno de los tres periodos de evaluación del ciclo escolar vigente señalados. O sea, pues sí, el maestro como siempre. Ah, no, aquí es la Secretaría. Ah, sí. El maestro como siempre, pues es que me ha dado los resultados, ¿no? A ver, te brincaste ahí, ¿cómo van a evaluar? A ver. Prescolar. No se determinará con valores numéricos. O sea, la boleta no va a traer valores numéricos. Se acreditará cada grado con base a la asistencia. O sea, ya no hay 10, no hay 9, no hay 8. En preescolar, ¿no? Ya no hay aplicados. Y la promoción se realizará bajo el mismo criterio, o sea... No hay aplicados, no hay burros. Sí, si fuiste a la escuela, ya la hiciste. Ok. Ya con que vayas. Ahora la primaria. El resultado de la evaluación se expresará en escala de 6 a 10 con observaciones y sugerencias en cada campo formativo. ¿Ahí sí hay calificación, entonces? Sí. El primer grado se acreditará con base en la asistencia. El primero de primaria, con que vayas, ya la hiciste. Del segundo al sexto grado se promoverán a los alumnos cuando obtengan promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. Ok. En secundaria, el resultado de la evaluación se expresará en escala de 5 a 10. O sea, ahí se iba a ver reprobados. Sí. Los alumnos serán acreditados cuando obtengan promedio final mínimo de 6 en cada disciplina que conforman los campos formativos. O sea, sí hay reprobados. Bueno, ¿en qué parte de aquí habla de exámenes? No, no, no. Es lo que te digo. No hay la palabra expresa que digan, va a haber exámenes. O sea, vas a quedar a criterio del maestro. Por eso dicen que no va a haber ni tareas ni exámenes. No, hombre. Los maestros van a tener como 20 manzanas. No, porque hay abogas. Y hay de ti que te agarre tire el maestro. No, ya la perdí. Ya la perdí. Y la vas a perder una fase. No, ya no es un grado. Ahora va a ser una fase. Sí, y si es una fase, por ejemplo, secundaria, ya te quedaste a trabajar en tu casa. Digo, a trabajar desde jóvenes, desde adolescentes. Pero, oye, los exámenes, lo mínimo, es que era para que te apuraras, aunque estudiaras un día antes, pero con algo le... Yo no sé, digo, yo sé que el mundo cambia, las cosas cambian, pero normalmente cambian para bien, o sea, cambian para mejorar. Pero en este caso no sabemos qué está sucediendo. No hay un antecedente de que estas cosas sirvan para algo. Además, quisiera que fuera un modelo exitoso que se aplicó en fulana parte. Ándale. ¿En dónde carajos se ha aplicado este modelo? Que nos lo muestren. Yo veo los nuevos modelos, por ejemplo, recientemente que aplicaron en Japón, en donde te obligan, o sea, un segundo idioma, ¿no? O sea, obligatorio. Obligatorio. Y sí, las matemáticas, o sea, sí, las matemáticas, la computación, y principalmente eso, es lo que te... Y áreas tecnológicas. Y cosas tecnológicas, y vámonos. Igual en China. ¿Qué es lo que necesita el país, no? Aquí, pues, necesitan, no sé. No, aquí nos van a enseñar a hacer reuniones y cómo usar lo de la paridad de género e ideología de género. ¿Para qué demonios un ingeniero en sistemas requiere de eso? ¿Para qué? Bueno, pues, así estamos, así estamos, y vamos a ver. Por eso, ¿cómo estamos? Entre más ignorantes, más burros, menos progreso, entre menos progreso, más depende del gobierno. Claro, menos exigencia, entre más estás dando dinero ahí a todo mundo, pues, obviamente que lo único que vas a tener es borreguitos. Al rato pagará consecuencias. Ahí anda un video en el Twitter de un líder, maestro jubilado de Venezuela, y dice que antes ganaba el maestro en Venezuela mil dólares, antes del sistema chavista. Ahora ganan 20 dólares mensuales. Hombre, qué barbaridad, bueno.